Ey, el doberache en el micrófono Especial dedicación para San Juditas, taeba Le parte el pata, ya se la sabe En usted confío Cuídame mis San Juditas Cuando salgo a patrullarla pa' la calle con mi clica Usted guíe mi camino y yo le prendo su velita Mis bendiciones para acá que me critica Borré de envidia en mi fiel, mis San Juditas Mis oraciones para toda mi familia Y que usted me los bendiga Protéjame, cada que el camino toquemos Me bendice y doy las gracias por todo lo que tenemos Y lo que nos otorgaba en cada una oración Mi San Juditas, taeo, mi fiel protector Escucha mis oraciones y cumple lo que le pido Yo le prendo su velita, lo que hizo no lo olvido En mi memoria llevo a todos los caídos Guíenle su buen camino como lo hace con el mío Por red de envidia mucha gente tradicionera Que no sabe lo que hizo por la envidia que se aferra Chingo de jale, compa, siempre ando pegando Le doy gracias a San Judas porque vamos progresando Bien encomendado desde que tengo memoria Todo lo que yo he tenido para mí ya es victoria En la mesa ya nada falta La rolita para San Judas de Parque de Paz Yo muero de la salud y vida a mi San Juditas, taeo Gracias por los favores que usted me ha otorgado Siempre está aquí conmigo, nunca me anda abandonando Cuando salgo a radicar con todo mi cuadro En el camino me he topado a gente que me quiere abajo Pero mi San Juditas siempre anda respalando Por eso nunca se me olvida, siempre aquí andamos Recomendado en cada una oración Siempre le pongo su vela pa' que me dé protección Le doy la entrada, cambio de bendición Ni cumple lo que le pido, por eso le hice canción Usted no despídeme y bien protégeme Porque allá afuera hay mucho envidio, eso que me quiere abajo A nadie le pido y me siguen criticando Quieren de lo mío pero se lo hagan, usted confío Cuídeme mis San Juditas Cuando salgo a patrullarla pa' la calle con mi clica Usted guíe mi camino y yo le prendo su velita Mis bendiciones para quien que me critica Borre de envidias mis fieles San Juditas Mis oraciones para toda mi familia Y que usted me los bendiga Quiero mandar un saludo para mi abuela linda que la quiero mucho Y que es como mi segunda madre Un saludo de parte de todos sus nietos que la queremos mucho Ahí quedó raza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video